En sesión El rey Rigoberto sabía que el ataque de la Horda de Esqueletos tenía un objetivo La Piedra Portal Me conocerás como Morgorim Tú Morgorim el Negro Corre chico, corre Creo que no Devuélveme eso antes de que te hagas daño ¿Tú quieres esto? No quiero la Piedra Portal Ya la tengo Pero tú aún no lo sabes Sírveme en el otro lado Cuando una propuesta basada en las funcionalidades que permiten los sensores de movimiento Se aparta de los típicos Party Games Despierta una mayor atención Medieval Moves Se centra en una experiencia individual Dirigida a un público infantil juvenil Su diseño artístico y su historia planteada Así lo enfatizan El juego gira alrededor de un joven monarca llamado Rigoberto El cual será transportado a una nueva tierra Donde tanto él como el resto de seres que nos encontraremos Son Esqueletos El joven protagonista que ante tal situación se autoyama Rigoberto Tendrá que recuperar un preciado y poderoso objeto familiar robado Mientras se elimina a todos los enemigos que le salen al paso usando distintas armas Sea con un mando de move o con dos esta propuesta nos sumerge en distintas ambientaciones Todas ellas repletas de enemigos, objetos a recolectar y distancias a salvar con nuestro gancho Rigoberto irá recolectando distintas armas a lo largo del juego Pudiendo atacar con espadas, disparar flechas con el arco, lanzar armas arrojadizas O defenderse con los distintos escudos Aunque el personaje va avanzando automáticamente Todas las acciones de lucha las realizamos moviendo el move según requiera cada arma Si alguno de los enemigos nos golpea Perderemos parte de nuestra barra de vida Recuperable si bebemos leche En algunos instantes, según la zona de juego Se activan unos mini retos que nos otorgarán puntos extra Aunque no se superen, continuaremos avanzando Con un diseño simpático y colorista Y una buena jugabilidad Que nos obliga a ir cambiando de armas continuamente Y a usar el move de distintas maneras También para accionar ciertos mecanismos Medieval Moves es divertido, original y suficientemente interesante Como para atraparnos desde el principio Con su historia y planteamiento jugable Además, se edita a precio reducido ¡Suscríbete al canal!